¿Qué tal amigos de Kuroji? Una vez más estamos aquí ya con este jueguito, Homescase, y les quería mostrar cómo se ve el invernadero. Por dentro ya logramos hacer un pequeño desbloqueo y tenemos esperando a la persona que va al parecer a limpiar aquí algunas cosas, pero pues obviamente para hacerlo trabajar necesito desbloquear algunos detalles. Entonces para poder llegar aquí realmente lo único que tuve que hacer ya fue poner algunas estrellitas. Entonces pues vamos a ver qué es lo que hace este hombre. Miren, tengo una pequeña estrellita, necesito conseguir otra. Vamos a ver si la logro conseguir. Y lo ponemos a trabajar. Vamos a ver qué me pide. Ok. No se ve así muy difícil, pero no se ve, ¿verdad? Una cosa es no se ve, otra está difícil. Entonces vamos a ver qué tal se porta esto. Aquí se ve muy sencillo el hecho de que no, sí, nada más mézclalo y listo. Pero la realidad es que no funciona así como parece. Necesito primero que se vea aquí como quien dice verdecito para poder hacer la mezcla de lo contrario ni para qué me meto. Por ejemplo, ahí ya puedo, pero en todo caso me funcionaría más estas dos juntas, las dos pelotitas de disco. Y es hacia arriba, nada más me cuentan. Entonces ahí pues realmente sí me tira todo y me quedo con muy poquitos espacios para rellenar de verde. Nada, eso no me sirve. Me funciona este porque ya lo único que tengo que hacer es llenar dos espacios. Entonces sería ese y el otro espacio que se vea acá abajito. Entonces con esto ya queda hasta ese punto concluido. Me falta el verde que está acá en un lado. Pero vuelvo a lo mismo, no me funciona. Este, me funciona más bien un papalote porque ya se llena todo. Muy bien, ahora sí, siguiente parte, ¿no? Vamos a ver, pues misma historia. Hay que llenar todo esto de verde y nada más me quedan dos movimientos. Muy bien. Aquí pues voy a tratar de romper las cajas para que me dé oportunidad. Bien, aquí podría ser algo, ahí, pero necesito otra pieza amarilla. A ver, ¿qué puedo hacer para conseguirla? Nada, ok. Es que está muy atorado ahí, entonces no funciona. Bueno, vamos a ver. Bueno, la verdad es que en cinco movimientos no lo voy a lograr. No lo intente, lo intente, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que puedo hacer es poner una hermosa pausa. Lograr el desbloqueo y luego ya platicar otra vez con ustedes. O sea, intentar eso. ¡Ah!